Yo tengo esta rosa que quiero compartir con vos en este momento y lo hago con mucho cariño y mucho respeto como desde hace muchísimos años, desde hace 15 años exactamente y en este tiempo se me ocurre reflexionar sobre algo muchas veces nos cuestionamos seriamente por qué nos toca vivir lo que estamos viviendo por qué estamos en este lugar donde tal vez tenemos carencias o donde las cosas no nos salen como nosotros querríamos yo te doy una noticia el mundo es perfecto tal cual como es y nosotros tenemos que vivir esas experiencias y aprender de ellas para ser mucho mejores tal vez te parece una respuesta muy vana y superficial pero ¿sabes una cosa? estoy convencida y espero compartir con vos esta creencia Dios no es tonto Dios no prepara las cosas para sus hijos de manera al azar a tontas y locas al contrario, tiene siempre algo muy especial para todos nosotros entonces cuando tengas esos momentos de angustia donde no sabes para dónde ir donde no sabes qué hacer con tu vida qué decisión tomar tómate un momento de silencio reflexiona, pensa ¿por qué estoy acá? ¿para qué estoy acá? ¿por qué tengo que vivir esto? ¿o para qué tengo que vivir esto? que creo que es la mejor pregunta y te puedo asegurar que internamente vas a poder entender qué es lo que está pasando te regalo esta rosa con mucho cariño y mucho más respeto aún yö y